Hola muchachas, hoy haremos un maquillaje para outfit azul, así que quédense mirando si tienen algún outfit azul Bueno, voy a utilizar la paleta de Lansi, voy a estar utilizando la sombra marroncita No es un marrón super oscuro, es un marrón más o menos clarito Entonces, con una brocha de difuminar voy a estar difuminándolo de la cuenca para abajo hacia arriba Y también hacia adentro Tienen que ponerlo en el centro, no puede ser ni arriba ni muy abajo Así para que el difuminado le salga perfecto Luego voy a utilizar esta sombra media amarillita, se mira ahí verdad Pero es como un khaki Y lo voy a estar utilizando como sombra de transición Y lo voy a estar difuminando en toda la cuenca encima Ahora voy a estar cogiendo un corrector semi mate para hacer la corrección No estoy utilizando un cotonete esta vez, entonces a puro corrector Lo vamos a estar difuminando todo haciendo la cuenca marcada Ustedes van a ver una línea, así que solo miren para abajo Y siganle a la línea de su ojo Luego voy a utilizar la misma sombra marrón y voy a estar difuminándolo en la parte final Ahora voy a estar utilizando este doradito super bajito Champagne y lo voy a poner en el parpado niñas Para que se mira bien bonito Ahora voy a estar utilizando mi delineador Voy a hacer una línea, luego voy a juntarla Y va a ser como un triángulo invertido O sea, super fácil y delgado Para que así el maquillaje no se mire tan tosco Entonces voy a estar haciendo un delineado pequeño en el lagrimal Ahora voy a pasar un poquito de lápiz en crema Para abrir la mirada Entonces ahí voy a estar utilizando la misma sombra marrón Para hacer lo que es la parte de abajo de mi ojo Para dar como un pequeño difuminado Ahora voy a utilizar otra vez este color champán Y voy a estar colocándolo con una brocha pequeñita En el lagrimal Ahora voy a utilizar esta paleta que compré en Shane Que me encanta Y bueno, voy a utilizar este tono azul medio neón Para darle como un toque al maquillaje Así para que se vea bonito O sea, ya que vamos a tener outfit azul No podemos llevar pues un maquillaje azul Bueno, sí también da Pero pues algo más elegantón Entonces las pestañas Y ahora voy a estar delineándome los labios Y la piste de labios es de Colourpop Que me super encanta Ya saben, los recomiendo muchísimo Están muy buenos Ahora voy a utilizar este gloss Que es de la colección de la Bella y la Bestia Que me enamoré realmente Se mira super bello, niña Super, super, super bello Lo amé Y bueno, pues ahí ya quedaría Este sería el resultado de este maquillaje Con el outfit azul El vestido es de Shane, por cierto Que me encantó Y pues el maquillaje se mira super perrón Lo acompañé con unos aretes plateados Así cuadraditos La verdad es que a mí me fascinó el resultado Chicas, a ustedes Dejenme en los comentarios Si les gustó Les mando un besote No olviden reaccionar Y compartir si les gustó Este video Y este maquillaje Y si se lo harían Claro Les mando un besito Bye Bye Bye